Hola amigos de YouTube y de Atarica Hoy les voy a mostrar dos maneras diferentes de descargar videos de YouTube de la manera más rápida posible La primera va a ser por medio de una extensión desde el Google Chrome Lo primero que tenemos que hacer es ir a este link que les voy a dejar en la descripción del video Una vez que vayamos al link nos va a salir de esta pagina y tenemos que habernos cuenta de que aquí diga App to Chrome Una vez hecho clic nos va a salir de aquí abajo este cuadro, ponemos continuar Ya, para cargar rápido nos va a salir después este cuadro y tenemos que poner instalar Una vez saldaban nos va a salir de este cuadro de aquí Ahora por su seguridad tienen que descargar el Google Chrome y volver al link Una vez que lo hagan voy a cualquier video en YouTube Y se van a dar cuenta de que les va a salir este cuadro Entonces hacemos clic aquí y vamos a darle las diferentes opciones de como podemos descargar este video Ya sea solo el video y el audio o solo el audio Ya, esa es una manera de descargar estos videos La siguiente manera es por medio del caché Cada vez que vemos un video en YouTube, la computadora guarda ese video Ahora les voy a enseñar como verlos Por eso vamos a inicio Vamos al nombre de la PC En mi caso FreeKey Ya, ahora Para las personas que no pueden ver archivos ocultos tienen que hacer lo siguiente Tienen que hacer lo siguiente Tienen presionado Alt Presionado una vez Van a herramientas Opciones de carpeta Van a la pestaña donde dice Ver Y aquí les saldrá Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultas Hacen clic ahí Y ponen Aceptar Y se van a dar cuenta de que Ahora les sale una carpeta llamada AppData Hacen clic aquí AppData Ahora les salen tres carpetas Van a la primera que dice Local Ahora Van a bajar Hasta que encuentren una carpeta que se llama Google O pueden poner Clic en cualquier carpeta y aplastar G Y les va a salir directamente Google Hacen clic ahí Ahora Van donde dice Chrome Ahora Van donde dice User Data Ahora Donde dice Default Ahora Donde dice Cache Y aquí les saldrá Todos los videos que han visto Imagen Ahora Como identificar un video Lo primero es ver la fecha Por ejemplo Tenemos que relacionar en que momento Comenzamos a ver el video Por ejemplo Y también otra manera de identificarla Es por el tamaño Como pueden ver En toda esta lista El que tiene mayor tamaño Es el tercero Este de aquí Ahora Lo que tenemos que hacer es aplastar F12 Digo F2 Para cambiar el nombre Le dejamos el mismo nombre Solo que le agregamos lo siguiente Punto f l b Acá estamos en el Ahora Abrimos Como pueden ver Se salió el video El mismo video Quevamos acá Para ver que es verdad Abrimos el video Bueno ya les enseñe las dos maneras de descargar los videos de youtube de una manera rápida y sencilla, esto ha sido todo por el momento, espero les sirva, sea de mucha ayuda para ustedes, no se olviden de suscribirse a mi canal y de seguirme en Taringa, suerte y muchas gracias a todos.